Música Los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Villayerro, en Mansilla de las Mulas, han sacado este viernes a las puertas de su centro de trabajo el malestar que padecen desde hace tiempo por sus condiciones laborales. El hartazgo se ha acrecentado en estos últimos días en los que han sumado nuevos altercados con la población reclusa más peligrosa. Lo que venimos es a denunciar las continuas agresiones que estamos sufriendo el colectivo. Esta misma semana aquí se han producido dos incidentes muy graves, donde pesos catalogados de especial conflictividad han quemado las celdas y han puesto en serio peligro la vida de los funcionarios. Esta situación, según explican los trabajadores penitenciarios, no es más que la evidencia de la precariedad que arrastran desde hace tiempo y por ello arremeten contra la administración que no toma cartas en el asunto. Reclaman la calificación de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, una salida salarial, puesto que la última se remonta a 2008, más medios y formación y también más efectivos. Un déficit de alrededor del 25% de los trabajadores sobre una RPT, una relación de puestos de trabajo de 520, solo está cubierta como mucho unos 400 efectivos hay ahora mismo. Eso se une a la edad media de la plantilla. Es una plantilla que se va envejeciendo, es cosa normal, y al final todo eso provoca que la carestía, tanto del personal como esa media de edad, haga cada vez más difícil el trabajo. El Ministerio de Interior comunicó hace un mes su intención de trasladar a Mansilla de las Mulas presos de especial peligrosidad. Dos de ellos son los que han protagonizado los últimos problemas en la prisión leonesa, pero podrían llegar a contar hasta con ocho reclusos de este tipo, según explican los funcionarios. Bueno, pues una prisión que entendemos que no está preparada para eso, ya está viendo los incidentes que está cargando. En la rotonda de entrada a las instalaciones penitenciarias de Mansilla, decenas de funcionarios de prisiones reclamaron unas medidas que consideran esenciales para desempeñar su trabajo con seguridad. Lamentan que haya muchas promesas y pocas soluciones. Mal camino para afrontar un futuro que vislumbra en incierto. ¡Gracias!